Tiene alguien que nos puede ayudar. Hola chicos. ¿Qué? ¿Estás bromeándonos? ¿Estás feo? ¿No pueden llegar a nuestro grupo? Si, esto no es ningún rezo de Rosario. ¿Qué? Está equivocado, Devon. Ella tiene más talento que todos nosotros. Está bien, señora, quédate con tu Virgen María ¡Estás terminando nuestra amistad por esta fea! Vamos ¿Qué es lo que me pasa antes? ¡Un impreso, güey! ¿Ya está mejor por lo que pasó ayer? Sí Pero creo que Devon tenía razón al decir que yo no tengo talento Para participar en ese festival Claro que sí tenés talento Lástima que con esto que pasó el grupo se definió Pero vos podrías participar como solista No creo Porque ya se hizo la selección para ese festival Y yo no participé Pero podemos hablar con algunos de los organizadores No, mejor no Y mejor cambiemos de tema Está bien No, vamos a ver Hablando en serio Marisol, vos me enseñaste muchas cosas Además tu fe me sorprende y me fortalece Y creaste un sentimiento en mí que... No sé de qué tienes miedo pero creo que me des una oportunidad Hay silencios que dicen más que mil palabras Te dije que no te enamorarás de mí No, no está Pero así es mejor porque necesito hablar contigo a solas Sí, decime Yo sé muy bien lo del jueguito que estás haciendo con mi hermana No entiendo Conozco a los chicos como vos y sé muy bien que estás jugando con Marisol Obviamente que para acercarte a mí no lo olvides Te juro que no, al principio sí pero ahora que la conozco mejor La quiero de verdad, por sobre todo y de todos Ella es alguien muy especial y no merece a alguien como vos ¿Acaso intentar ser feliz es un pecado? Déjenos vivir nuestras vidas ¡Ayrton! ¡Ayrton! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí mamá, se lo diré cuando tenga la oportunidad Hijita mía, te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vos? ¿Qué haces acá? Es que necesito que me ayudes Porque no me sorprende Dale, pasa ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sale la herida? Por suerte, Salote Rosso, la bala no quedó adentro Pero necesitas ir a un centro médico para que te lo puedan coser Coseme vos, por favor Coseme vos, por favor ¿Yo? Sí, vos Porque no puedo irme a ninguna clínica porque me van a interrogar Baja y, eh, sin mí bills, no caro en mi plató que me jame una... ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No lo sé, la sacla de sus